oh ay 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 oh aquí la estoy esperando sin ella no me voy Aquí la estoy esperando, sin ella no me voy Y si no me bendices Yo no sé qué bendición tú quieres Si no me bendices No te vas, no te vas, no te vas Ya se siente la letra Pero salve bajando, ya se siente la letra Ángeles administradores, vienen a ministrar Ángeles administradores Ángeles administradores, ay, ay, ay Padre, te amo Ángeles administradores, vienen a ministrar Aquel administrador, dame conga, dame guira Cato a la maya soga, na cato a la baza La esposa de David no entendía lo que estaba pasando con David Lo que pasó de aquí arriba estaba corriendo en todo su ser Yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo Yo danzo, yo danzo como David Yo no sé si tú sabes entrar al mundo espiritual Yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo Ay, 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 ay Yo danzo, yo danzo Yo danzo, yo danzo Ay, 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 ay Yo danzo, yo danzo Yo danzo, yo danzo Deme en cuida, deme en conga ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Yo danzo, yo danzo Yo danzo, yo danzo gente de caballo, así decía el Iseo cuando recogí el manto, así decía el Iseo. Ay, 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 ay. Hay una reunión en los aires de alta jerarquía, pero este culto tiene una interferencia arriba muy fuerte. El predicador de hoy trae un mensaje muy fuerte y hay que golpear. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, levántame tu espada para arriba, bátela, mira que vamos a hacer, estás aquí, tienes tu espada en la mano, pero la gente de Dios saben estar ausentes en el cuerpo, en los lugares, aleluya, pero presenten al espíritu, vamos a pelear por nuestra familia en el mundo espiritual ahora, y todo lo que está hecho en la guerra está tarde, no prosperará, 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 pero que hay gente que necesitan saber cuál es su identidad, cuál es tu identidad en el mundo espiritual, cuál es tu identidad, cuál es tu identidad, ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué tiene en la mano? ¿Una onda? ¿Una espada o qué? ¡Ay, caico! ¡Dejó mi caigo, maná con mi anaza! ¡Aquí va y donde comaná yo malo y asoja! ¿Cuál es tu identidad? ¿Es que el mundo es espiritual? ¿Cuál es tu identidad? ¿Es que el mundo es espiritual? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? ¿Es que el mundo es espiritual? ¿Cuál es tu identidad? ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí hay gente que Dios le está haciendo un trabajo en el estómago Porque aquí hay gente que Dios le va a mandar ¿Uno cuántos días? No son tres, son siete ¡Ay, amanoja, humana, caiga! ¡Máhuacambita, caiga, basa! ¡Bátenme la parriga! ¡Nos vamos a estar haciendo un trabajo en el estómago en el estómago en el interior! No son tres, son siete ¡No son tres, son siete! No son tres, son siete Y después de los siete, mira cómo te llevo, el que te dieron, el que me habló con mis palabras, los antaros, ¿qué te pasa? ¿A qué viviste? Venga, mira contigo, yo soy el que te llevo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cerco la gloria de papá. Ay, 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 hay una vestidura que se pone en esta noche. No es malo, no es malo, no es malo. Yo te estoy escuchando, claro. No es malo, no es malo. No es malo, no es malo. Yo toco la palabra, yo soy el que mando, yo soy el que mando. No es malo, no es malo. No es malo, no es malo. No es malo, no es malo. No es malo. No es malo. No es malo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!